Muy buena gente, continuamos con Hogwarts Legacy, hasta ahora Eso sí, ¿ves? Venga, vamos a con quién, ah, por la noche A por la noche Pensé que en mi lechuza podría despertar tu interés Sí, y lo hizo He venido lo antes posible Por fin me di cuenta de lo que me llamaba la atención de ese tríptico Este es el paisaje pintado en el lienzo que quedó en él Es increíble, conoces bien esta zona Y mientras te esperaba, exploré los alrededores y descubrí una mina abandonada cerca Rodeada por los seguidores de Ranrock ¿Crees que hay alguna conexión con el tríptico? Ni idea, pero tal vez la estén registrando Como hicieron con el castillo de Rugwood y la mansión de Isidora ¿Qué vamos a hacer al respecto? Pues quizá vamos a visitar Evitar que nos vean Vale, que no va a ser así Y aún tengo esa runa que encontramos en el tríptico Si hay una conexión, sospecho que veremos de nuevo ese símbolo ¿A mí? ¿Podemos ir en lechuza? No podemos ir en lechuza Digo en... En escoba Ahí están, ahí delante Ve tú delante Estamos cerca de un punto de inflexión Que nadie entre en la mina Matad a quien lo intente Los seguidores de Ranrock tienen sed de sangre ¿Y cómo paso yo hasta el otro lado? Yo los reviento y punto Los intentamos reventarlo Venga Se acaba de ir Si quedó guerrero, si quedó centinela Ahí va Me ha dado Un poco rápido ha sido hecho, ¿no? No, no, han sido lumos Vale, pues nada Hay veces que no me va No sé si es porque tengo con el... No, creo, ¿no? ¿Quién queda? Plum Uy, se había quedado ahí Aquí Recogemos todo lo que podamos Buscar A ver Tenemos por aquí Coge cosas Cosas Hay cosas Vale, nada Nada por aquí Nada por allá Vale, vámonos La bola esa Aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo, ¿no? Y entro aquí Uno Dos Vale Lo tenemos Hecho Da igual, eso no quiero coger Que ya tengo un mogollón Sí, sí La verdad es que sí Madre mía Madre mía, tío Uy, 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 uy Uuuh De nuevo Podríamos abrirnos paso luchando O ir con discreción Ya sabes lo que elegiría yo Me acaban de ver Fuera ¿Cuánto queda? Uno Ah, que está ahí detrás Me dio Pensaba que no llegaba Vale Se acabó la fiesta Divertido es relativo Pues sí Y eso ha sido Relativamente divertido Atuendo de duelista Pasa que era una Algo de dinero Sí Y vamos Al cofrecito Debería estar dentro, ¿no? Pero bueno Da igual ¿Dónde tengo que estar? Mira Robarles Lootearles Vale Vale Mira, conejito Por ahí, ¿no? Que te estás Te estás ahí Metiendo Tira para allá Tira para allá Me cago Vente con nosotros Cobarde Cador Fistro ¿Qué es esto? Ah, lo de los gordas Winders Oh my god Qué bien Nada que no haya visto Ch, ch, calla el papá Vamos al tema A ver, nos toca ir Vale, vale, vale Pues venga Lo intentamos hacer sin que nos vean Por ahí no puedo salir ahora mismo ¿Puedo cruzar allí? Da igual Es que Vale Aquí puedo romper aquel ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Vale Son espejitos Espejitos, espejitos ¿Dónde va su tan bonito? No nos vayamos a caer, ¿eh? Vale Vale Vamos para arriba Buena Escaladora Pepa No veo ningún duende en las telas Ni las arañas los quieren comer Con frincón Esto me serviría de algo Si me cargo esto No me va a servir de mucho, creo yo ¿Dónde estamos? Prohibido esqueletos Peligro extremo de utilizar una mano Ahí va, me dio Pensaba que era el otro Déjame que eres re malo Ay, me dio Vale Vale ¿Qué más? ¿Cuántos seguidores de Anroca hay aquí? Por lo menos uno Demasiados Claramente creen que aquí hay algo que quieren Claramente Algo ellos quieren Quemado Este no puedo Eh, tan parecido, eh Ya tengo un punto de talento No, es a la Es a la N, ¿no? No Sí, ¿no? Sí Vale, que es lo que quiero Atacar a un enemigo con grado Glacios dañina Este no Con enemigos que le dan Tras forma Que convierten en objetos explosivos Está guapo Descendo Que alcance y ataca a otros objetivos Los corta Bombarda Con un área de efecto enorme Este pues está guapo Este me lo quedo Eh, tengo otro Arces oscuras Nivel 22 No puedo Este me mola Si matas a un enemigo Ah, vale Vale, o sea, no puedo Vale, o sea, no puedo Al resto de momento Afecta a la tal Vale, este no Flipendo afecta a los enemigos Igual que a una maldición Los enemigos Decién maldiciones Está guay, eh Mayo inflige daño directo A impactar Los enemigos que reciban El impacto De mayo Pero me han aturdido Durante más tiempo Te curan mejor A aceptar enemigos aéreos Con asientos básicos Lo midió Tienen más Vale, aumenta el alcance De rebelio No tengo ninguna de estas Igual debería, ¿sabes? Pero bueno Sigilo Silijo Un poco de silijo Es que esto Los enemigos serán menos Capaz de detectarte El enemigo se da Se sienta un área Y puede afectar A los enemigos cercanos Ese está guay Me lo quedo Vale Me lo quedo ¿Ves? Y ahora tengo el mío Comprado Estaba ofertado Estaba ofertado Vale Tengo que ir para allá Dame Sobra mi hoja de dictamen Eh, eh, eh Aquí había algo ¿Qué es esto? Para mí Malva dulce Por si acaso Cobardas Cobardas He metido El hechizo De cobardas Rebellio Voy a enviar Un bombardas Esto aquí arriba Vale Aquí pues sí que Puedo subir, ¿no? Una escala De la profesional Vale Abajo, abajo Madre mía Ah, pues hay que bajar, eh Hay que bajar Baja Ahí No puedo subir No puedo subir Sí No sabes Ah, se ha subido Pero Con un TP Normal que a la gente Le den miedo las arañas Será por las patas O los ojos desarmados O los colmillos venenosos Cualquiera de sus Extrañables Cualidades Y este Quiero más No, con el de pulso No vale Lo que vamos Yo prefiero quemarlos Aunque no hagan nada Eh, ¿qué le ha pasado? Este está malo ¿Qué le ha pasado? Hostia Se ha muerto Se habrá muerto del susto Por ahí para abajo Aguanta Casiopea Ay, 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 ay Dame Buah C Venga Vamos a pillar esto Dinero 33 de oro Vamos No vas a hacer de oro Están muertos Porque es por donde yo He entrado antes No O sí No, no, no No Esto es otro sitio Distinto Vale, aquí Otra vez Pues también Haberlo hecho ¿Dónde estamos? Vale Hay que reparar Reparo No puedo Ahora Hostia, no puedo No puedo No puedo Menuda maga Brujarraca No puedo No podía bucear Pues creo que no Estoy aquí Capuchina Uniforme escolar Es que no sé a quién se le ocurre Pon aquí Uniforme escolar Estamos en una puta cueva Eh Súper dañina Mira, ¿ves? Es que tengo que destrozar cosas Para poder pasar No es por aquí Pero da igual Cogemos lo que hay aquí Vale Y no podemos cruzar Pero hay que cruzar por aquí Otro rojo Que me molesta ¿Imaginas que ahora ya no puedo subir? Por allá Oh, en 10 Arenitas Otra de lleno Es que de verdad Esto es O sea Ok, tengo que volver Mierda 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 Caca 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 Y guantes Caca Caca Vale Ya está Lo tenemos Pues venga Seguimos Vale Objeto de cabeza no identificado Por lo menos el legendario No sé si se veía para algo Tenemos que mirarlo Vale, cruzamos al otro lado Por aquí Voy a subir un poquito más Eh, 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 eh Vale Vale Plum Se ha muerto Ya Ya Hemos librado al mundo De otra araña Esta noche dormiré mejor Te Puedo quemarlo Pero puedo pasar No tienen bodyblock No hacen bodyblock Mira Una poción Herbobitralizante Voladora Ya está, ¿no? Bueno, aquí pillamos la escobita Salimos volando Y ya está Pero se ve que claro Sí, sí, sí No tenga prisa Peligro Dejame pasar, tío El puto bodyblock Por aquí Vale Vale Ok Está dando miedo ya Estar por aquí, eh Bueno, más así Y así La verdad No puedo pasar allí No Por aquí Yo escucho La fuerte Dame dinero Yo no quiero O sea, es que ya no No quiero ya más O sea Le haría más caso Si fueran Simplemente atuendos Que estar todo el rato Mejorando el equipo Me hace un poco largo A ver Esto Tantas cosas Para mejorar el equipo No falta mejorarlo tanto Está muerta, ¿no? Hostia ¿Ha reventado ahí? No, un humo No Quiero esto Calla Eh, ¿puedo? ¿Puedo venir por aquí? No Cuando bajemos Aún no hemos visto Ni un símbolo runico No Creo que vamos a tener Que dejarlo de las runas Un momento Una distracción Inoportuna Vamos a ir un poco más rápido Tenemos otra pelea Entre manos ¿Por qué no me sorprende? Vale Si no, bajo desde aquí Venga A ver Vamos a hacerlo desde aquí A ver si podemos hacerlo Venga Que vengan para acá Que vengan para acá Venga Venga Que vengan Que vengan Venga Que vengan Que vengan Más para acá Más para acá Ya llegó a ellos dos Más para acá Más para acá Venga, mirando Aquí, aquí, aquí Vamos a irnos de aquí Si no Vale, no puedo Casi peor Lo que acabo de hacer Que Vale Vale ¿Qué más? ¡Uh! ¡Que me lo lanza! Vale ¡Ay! ¡Me dio! ¡Oh! A ver Esta ¡Venga! ¡Vamos a darle! Estos son más grandes, ¿eh? ¡Oh! Bombar ya mejor, ¿eh? ¡Una menos! ¡Uh! ¡Uh! ¡No puedo hacerle nada! ¿Qué me queda? ¿Este de aquí? Ah, no, me queda otra más Vale Y la otra No, no, no Hemos despejado la zona Que tenemos aquí una ¿Dónde está? Aquí arriba Me ha podido bajar Hay un tío ahí arriba ¡Ay! ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? Vamos a ir un poco más rápido Estoy llenándome todo de mierda Que al final ya Bueno A ver Sí, sí, espera, espera, espera Ahora sí Pero hay un tío arriba Pero hay un tío arriba No, atención No llego a él Vale ¿Esto qué hacemos con esto? Paseando quiere que vaya Investiga la cueva Vale Este Tres Un, dos, tres ¿Para qué puedo subir? Aquí no Aquí sí No No puedo subir Ah, sí, aquí Ay, venga Ahora Para acá Te voy a dar Sube Se gira y que dibuja La misma señal La misma, ¿no? Vale Vale No se hace daño Eso está muy bien Ahora sí, ¿no? No me lo esperaba Ah, ya está El falta No le he dado a esa No me lo creo ¿Qué le ha pasado? ¿Es un baile? Yo también quiero Vale Ahí está Ven, Sebastián Vale Ahí tenemos el libro Explora la cámara Sí, sí Pero vamos a esperar Primero Otro pasadizo Deberíamos registrar La sala primero No te preocupes Que lo haremos Pero No hay nadie Vale Es una parte del lienzo Del tríptico Bien Bien ¿Qué le haremos Un glacius? ¿Quieres que hable contigo? Paralo Si el tríptico Nos condujo aquí Para encontrar Este trozo De lienzo Podemos Asumir Que Isidora Morgana Que estuvo aquí Parece que ha estado En todas partes Sí Pero si usaba La bóveda Además de la bodega Bajo su mansión De Felcroft ¿Por qué crearía Este espacio? ¿Y por qué ocultarlo Detrás de crípticos Símbolos rúnicos Y de una magia antigua Que nadie más que tú Podría ver Isidora y Percival Rackham Otro de los guardianes También veían rastros De magia antigua ¿Rackham? No me suena de nada Racka, 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 racka Suyos son algunos De los recuerdos Que he visto No creo que él E Isidora Estuviesen de acuerdo En cómo usar esta magia Todo esto Es bastante desconcertante Llevemos el lienzo De vuelta al tríptico Quizás la respuesta Es Stenay ¿Y el libro? ¿Le da igual el libro? Este lugar es extraño Ah, vale Y ahora tres Vale Ahora Para el viaje de vuelta De aquí a Hogwarts ¿Qué? A no ser Que encontremos Otro pasadizo a la bóveda Ahí Echemos un vistazo Ahí, 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 ahí Me sentía como una neblina Acuosa al abrir los ojos ¿Cuánto tiempo Está inconsciente? Solo recuerdo su mirada Vacía Sin rastro de dolor Sí Pero también Recuerdo notar Una pequeña sensación De euforia Al ver cómo desaparecía el dolor Pero luego todo Ha empezado a dar vueltas Creo que me golpeé La cabeza al caer No noto ningún Ninguna No, no veo ninguna marca Pero me duele horrores Solo espero que no sea la muerte negra Al menos Ya no sufre ¿Qué tienes ahí? Rebelio Es del diario de Isidora Sí A ver si nos ayuda A desvelar más De este misterio Ven Vamos a entrar a la bóveda No puedo hacer el avance rápido este Colocar Por favor Dime que reconoces la ubicación En el trozo del lienzo La buena noticia Es que sí Dime las malas Nos esperan más problemas Vale, pues dime Tío Conozco esa costa Ranrock se ha hecho Con una enorme mina Y sus alrededores Maron Wynn Ha sufrido por ello Es tan horrible Como Felcroft ahora ¿Vamos para allá? No, esperemos ¿Por qué? Hasta ahora Ranrock Nos ha llevado ventaja Pero conozco a alguien Que nos ayudará A ir por delante ¿A quién? Un duende llamado Lodcock Un duende amigo No quiere tener Nada de hecho No sabe decirlo Pepa Un duende amigo Los duendes maldijeron A mi hermana Para que se callase No fue verdad Mejor verla Y no oírla Dijeron Ya, pero no todos Los duendes No todos los duendes ¿Qué? ¿Ya no te acuerdas De Felcroft? ¿Has olvidado La mina que acabamos De pasar? Este Sebastian Tiene un lado oscuro Igual es porque es el Lithery ¿Por qué hacer caso A alguien tan ignorante? Un poco de cosa Quizás tú tío No se equivocase sobre ti No sabes cuándo parar Claro que sé Cuándo parar Que diga Ese tío es un poquito Increíble Un poco oscuro Un poco oscuro Vale, pues vámonos Yo me voy antes Que tú ¿Me deja? Ah ¿Me deja a mí? No sé Pingüichis Mira, se ha quedado pillado Ahí ¿La ves? Ah, fuera Y ahora vemos Yo primero Yo primero Yo primero Ah, te ganas Sebastián Titi 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 Gracias.